Desde una ventana superior casi veo una historia de amor Puedes oírme, solo regresé ayer lejos de aquí me iré Te quiero cerca, todo el amor que me diste ayer Lo necesito mañana también y me lo puedes dar, solo tú A veces cuando pienso en su nombre cuando es solo un juego y te necesito Escucho las palabras que dices y estar contigo es difícil Cuando te veo, todo el amor que me diste ayer Lo necesito mañana también y me lo puedes dar, solo tú Todo el amor que me diste ayer Lo necesito mañana también y me lo puedes dar, solo tú Mucho tiempo esto va a durar, tiempo de mi propiedad Y ya no puedo más y me pregunto si entenderás Con tu mano tocarás detrás de la puerta Todo el amor que me diste ayer Lo necesito mañana también y me lo puedes dar, solo tú Te quiero conocer